Oración para hacer la voluntad de nuestro Señor Sean bienvenidos, queridos hermanitos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al caer la noche, Señor, te doy gracias por todo lo que hoy me has hecho vivir. Quisiera que la suma de todos mis actos me acercaran cada vez más a tu dulce corazón. Pero sé, mi buen Jesús, que he pecado, que he fallado, que me ha faltado amar, que no siempre di un buen ejemplo. Señor, perdona a este siervo, pobre e inútil, con tu gran misericordia. Señor, no desprecies a este corazón arrepentido y humillado. Señor, ha llegado el final del día, y te agradezco por todo lo que me has dado, por haberme dado el regalo de la vida. Y me preguntas, ¿cuánto has amado hoy? Yo, humildemente, bajo mi cabeza, y te pido perdón, porque pude haber amado más. Pude haber hecho feliz a otras personas, y no lo hice, porque fui orgulloso, y en muchos momentos no busqué la paz ni en mi mente, ni en mi corazón, ni di la paz a otros. Porque pude hacer tu voluntad, y en cambio hice la mía. Porque a veces me olvido de ti, y creo que yo lo puedo todo. Y yo, sin ti, no puedo nada. Ten misericordia de mí, Jesús, porque te amo. Quiero servirte y hacer lo que me digas. Dame la paz para poder escucharte. Aumenta mi fe para romper con la tibieza, y vivir con el calor de tu gran amor. Protege a todos los que me diste, y a aquellos que esta noche sufren. Te ruego por ellos, y te ofrezco mis pequeños sufrimientos, para que alivies los de ellos. Te pido por todas las personas del mundo, para que te conozcan, para que te amen, y conviertan sus corazones. Nos hace falta cambiar. Ayúdanos, danos paz. Que mi ángel custodio me cuide, tu santa madre me abrace, y los santos oren por mí. Todo te lo ofrezco, para que tú reines en mí, y me cambies completamente. Aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor, porque sólo puedo vivir de amor, y tú puedes darme estas virtudes. Que mi único objetivo, en esta noche, sea descubrir tu voluntad, abrazarla, y hacerla claramente e incondicional. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos haga de sentinela, y otorgues tu protección. Danos vida saludable, alimenta nuestro calor. Tu claridad, ilumine la oscuridad que llegó. Que te sintamos, contigo sueñe nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo, al salir el sol. Bendícenos y protégenos, Señor, en esta noche. Custodia nuestras almas. Amén. Lectura del Libro de Job, Capítulo 11 Zofar de Naamán, tomó la palabra y dijo, Al hablador, ¿no se le contestará? Por hablar mucho, ¿tendrás tú la razón? ¿Tu palabrería hará guardar silencio a los demás? ¿Acaso te burlarás sin que nadie responda? Tú has dicho, Es pura mi conducta, y soy irreprochable a los ojos de Dios. Ojalá hablar a Dios, ojalá te viniera a contestar, y te revelara los secretos de la sabiduría, que desconciertan a los más entendidos. Comprenderías que Él te pide cuenta de tu falta. ¿Pretendes sondear lo profundo de Dios? ¿Elevarte hasta la perfección del Omnipotente? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su amplitud es más extensa que la tierra, y más ancha que el mar. Si Él quiere pasar, si cierra el paso, si toma algo, ¿quién se lo impedirá? Porque Él reconoció a los que son falsos, vio el pecado, lo entendió. Así, el insensato se hace cuerdo, como se amansa el pollino salvaje. Pon la mano, pues, en tu corazón, y tiende tus manos hacia Él. Aleja la maldad que hay en tus manos, y no dejes que la injusticia habite en tus tiendas. Entonces, levantarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor. Se te olvidarán tus penas, y su recuerdo será como de aguas que pasaron. La vida será para ti más resplendeciente que el medodía, en que los rincones mismos son todavía mañanas. Vivirás seguro, lleno de esperanza. Serás protegido y te acostarás tranquilo. Cuando te acuestes, no te molestarán, y muchos te vendrán a adular. En cambio, se nublará la vista de los malvados, y no tendrán posibilidad alguna de escapar. Su única esperanza es la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, un credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este video te gustó, dale like y comparte esta hermosa oración. Si quieres más oraciones como estas, busca en YouTube Oraciones a Dios. Busca en YouTube Oraciones a Dios. Y suscríbete a nuestro canal. Oraciones a Dios. Amén. 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 Gracias.